Buenas tardes, que únicamente darles a ustedes la bienvenida a la Tierra de Santander y agradecerles su presencia en la presentación de este libro de José Ramón Saigliadero sobre Mujer República en Guerra Civil y Represión en Cantabria. En un libro que nos comentará este y el autor puso un recorrido por lo que ha supuesto la mujer en la República, en la Guerra Civil y posteriormente específicamente en Cantabria, aunque hay referencias al papel de la recuperación de la República en España. Se ha reservado por espacio el exilio y José Ramón tiene ya en papel en la cabeza un nuevo libro sobre el mismo tema, pero en el exilio. Yo sin más agradecerles a ustedes, como les he dicho, y de forma más particular a Esther y a José Ramón de su presencia y que Dios tiene la palabra. Este presentará a José Ramón. Buenas tardes, muchísimas gracias por estar aquí esta tarde tan lluviosa y muchísimas gracias a Ramón por permitirme esta tarde presentar este libro que realmente me hubiera gustado a mí escribir. Mujer República, Guerra Civil y Represión en Cantabria es un libro esencial para la historia contemporánea para la historia contemporánea de esta comunidad y me parece sumamente interesante porque es una visión coral, es una visión amplia de la represión, de la lucha de la mujer por los derechos que hoy tenemos, de la represión sufrida en 50 años que son esenciales en la historia de la mujer contemporánea en nuestro país y en esta comunidad, desde 1931 a 1977. En realidad, la introducción que yo voy a hacer al libro de Ramón pretende ser desde tres perspectivas diferentes, como amiga, como mujer y como profesora de historia. Como amiga debería presentar a Ramón, que además debería ser mi obligación en ese protocolo indicado, pero he desistido de esa tarea porque realmente ¿quién de ustedes no sabe quién es José Ramón o sea el diadero? ¿Quién de ustedes no sabe la vida dedicada al estudio de la historia de Cantabria y de sus protagonistas, tanto hombres como mujeres? Sí que me gustaría comentar, hablar sobre todo de cómo yo conocí a José Ramón. Yo lo conocí cuando era una joven de 20 y muchos años y buscaba cómo editar mi tesis de licenciatura sobre Ricardo Bernardo. Me impresionó José Ramón porque me impresionó de él su trato de igual a igual, algo a lo que no estaba demasiado acostumbrada teniendo en cuenta que era una mujer, que era joven, inexperta y no era la más habitual. Eso me impresionó, desde luego me impresionó su constante ánimo a que siguiera investigando sobre las figuras de la pintura cántabra y su generosidad al permitirme utilizar, al dejarme su agenda, digamos, para comenzar mis primeros trabajos de investigación. Desde luego no sé que de roteros hubiera seguido mi vida en el mundo de la investigación sin José Ramón el viadero. Lo que sí que sé es que yo a él le debo realmente los trabajos que he hecho en Cantabria sobre pintores hasta la guerra civil española. Y me impresionó de él siempre que es alguien, con la perspectiva que te dan los años, yo diría que es una persona que ha dedicado toda su vida a la recuperación de figuras especialmente menospreciadas y olvidadas, entre ellas las mujeres. Y siempre me maravilló que Ramón es una persona que cuando lee, encuentra una lista de nombres y aparecen nombres importantes en la historia, que todo el mundo habla de ellos y sabe quién son, Ramón siempre se fija en los nombres insignificantes que aparecen detrás, aquellos nombres que desgraciadamente casi todo el mundo borra. Y el mayor problema es si primero olvidas, no citas los nombres, luego lo olvidas y luego puede realmente cambiar la historia. Ramón se ha preocupado siempre de todos los nombres pequeños a animarse él o a animar a alguien a que tratase de investigar y que por lo menos anotase esos nombres. Eso es algo que está en este libro y que a mí personalmente me emociona como amiga y me emociona también como mujer. Es la otra perspectiva de la que me gustaría también hablar. Como mujer le agradezco que haya escrito este libro en el que se recoge de esos 50 años tan esenciales en la historia de las mujeres, esos 50 años de lucha constante primero con la consecución del voto, posteriormente después con la guerra, toda esa pérdida que supuso y luego la recuperación hasta el momento que vivimos actualmente. Y como profesora de historia considero que es un libro absolutamente esencial. Es absolutamente esencial que conozcamos este trabajo de las mujeres, cuál ha sido la lucha durante estos años tan cercanos a nosotros y de hecho creo que es importante, es un libro que yo voy a utilizar como referencia a pesar de que doy clase en una comunidad diferente a esta, porque creo que la importancia de este libro es que trasciende la realidad solamente de Cantabria, quiero decir que esta realidad se ha habido en toda España, aunque desgraciadamente en otras comunidades no hay un trabajo de compilación como este, hay pequeños estudios o diferentes estudios desde diferentes visiones, lo difícil es encontrar todas esas visiones recogidas en un libro único, que es lo que ocurre con este libro de Raúl. Y a mí me parece que es importante porque cuando viajábamos hacia acá esta tarde le comentaba a mi marido que realmente la historia que se transmite a través de los libros de texto es una visión, desde luego yo diría que es una visión hecha desde los hombres. El 50% de la población de la sociedad son mujeres. En el libro de historia que yo doy a mis alumnos de 15 años tan solo se cita a una única mujer y es historia contemporánea. Entonces, ¿cómo podemos hacer historia si no conocemos quiénes han sido las protagonistas? Digo, en la época contemporánea, no estamos hablando del siglo IV a.C. La historia contemporánea se ha hecho a base del trabajo de hombres y mujeres y solamente podemos realmente hablar de un periodo de la historia cuando conozcamos qué es lo que han hecho las mujeres que han sido las grandes olvidadas. En el libro de Ramón las mujeres no solo aparecen, aparecen como algo que a mí también me emociona, es las grandes perdedoras y las grandes sufridoras de la guerra, no solo de nuestra guerra civil, sino de todas las guerras. Y en este sentido, yo relaciono, digamos que el libro de Ramón con lo que hizo Luis Quintanilla en los frescos sobre la guerra civil, porque también Luis Quintanilla lo que nos mostró fue el horror sufrido por las mujeres, como las grandes sufridoras. Y en este libro lo verdaderamente... Bueno, el libro Ramón lo divide en dos grandes partes. Al comienzo del libro hay una cosa que se pregunta él, y se pregunta, ¿por qué realmente hemos olvidado a las mujeres? ¿Por qué se les ha olvidado? Y él lo dice claramente en el preámbulo, dice, la sociedad entera de alguna manera ha actuado como cómplice de esta actitud al tratar de olvidar unas vivencias que por otra parte ya contaban con la existencia de una distorsión interesada propiciada por las instituciones públicas, la propaganda de sus medios oficiales y la posterior amplificación por parte de sus aldáteres. Y el libro lo divide en dos grandes apartados. El primer apartado se titula en busca del reconocimiento de una personalidad pública. Y aquí lo que hace es, habla primero de la situación de la República, cómo la mujer lucha por la constitución del voto, después habla de las mujeres republicanas en Cantabria, incluso habla de las mujeres que luchaban contra la República, que no eran partidarias de la República. Luego se mete en la etapa de la guerra y dentro de la guerra habla de las mujeres como sujetos activos y también como sujetos pasivos. Habla de la movilización de las mujeres, las mujeres como milicianas, que no es el trabajo más importante de las mujeres en la guerra. Todo lo que viene después de las milicianas, en qué trabajan las mujeres, la represión. Incluso habla de otra cosa que a mí me llamó la atención porque a veces los libros de historia se hacen desde una visión o desde la visión contraria, pero Ramón lo hace desde todas las visiones, no se le olvida nada. Y de hecho, Cantabria tuvo una peculiaridad. La peculiaridad que tuvo Cantabria es que fue fiel a la República. Y entonces hubo República hasta el verano de 37 que cayó a manos de los golpistas. Y entonces hay una etapa durante la guerra en la que habla de la represión que se ejerció contra las mujeres que eran partidarias aquí en Cantabria del golpe de Estado. Habla de persecuciones, fusilamientos, etcétera. Y la segunda parte es las consecuencias del reconocimiento de la personalidad pública. Es la parte más dura, sin lugar a dudas, del libro. Habla de la represión franquista, habla de lo que todos sabemos, paseos, cortes de pelo, ejecuciones. Pero no deja casi, yo diría que ningún campo sin hablar de él. Habla del turismo carcelario, de las depuraciones laborales, habla del trabajo de las mujeres por salvar a sus familias, de las mujeres de los topos, de todas las diferentes torturas y malos tratos, etcétera. Y lo más importante, ¿qué es lo más importante de todo esto? Pues para mí lo más importante es que el libro está lleno de nombres y apellidos. A mí eso es algo que me parece impresionante. En esa mayoría de los libros no es muy habitual encontrar libros con tantos nombres y apellidos y es raro que esos nombres y apellidos sean de mujeres. De hecho, a mí me resultó especialmente duro, a pesar de que es un mundo que conozco y sobre el que he trabajado, me resultó duro toda la parte de represión cuando lo que hace, hablar, o sea, cuando habla de cortes de pelo, de ingesta de aceite de ricino, bueno, lo que todos sabemos, violaciones, estancias en cárceles, cuando habla de la terrible cárcel de Saturarán que estaba masificada, había sido un balneario de lujo y se acabó convirtiendo en una cárcel que tenía cabida para 700 personas y en las que había 1500, nos podemos imaginar en qué situaciones se encontraban esas mujeres. Y hay algo que no había leído nunca. Nunca había leído las mujeres que morían por la ingesta de aceite de ricino. Todavía se me ponen los pelos de punta cuando leí esas frases en el libro de Ramón. Me resultó excesivamente terrible y duro la cantidad de aceite de ricino que tomaba según qué grado de participación de familiares, cenías, etc. Y los nombres y apellidos para mí es importante porque con esos nombres y apellidos que están aquí cualquiera puede decidir en un momento determinado seguir trabajando, anotar esos nombres, saber de dónde son, saber qué edades tenían, etc. Y a mí eso me parece que es algo, yo sé algo que me molesto mucho en decir a mis alumnos, la mayoría de las veces, en cualquier situación de la vida, nos están bombardeando con números, nos bombardean con estadísticas, con datos, pero esos datos, esos números se nos quedan casi siempre ahí, como en el cerebro. Es difícil que esos números los llevemos al corazón y sean capaces de transmitirnos algo. La historia nos debe transmitir algo, lo importante es que nos pongamos en los pies de los otros. Pues cuando lees los 160 nombres de mujeres y niñas que murieron en los bombarderos en Santander, a mí me parece como una especie de salmo de dolor, es como cuando estás viendo todos los nombres, todo el listado de las personas que murieron en los campos de concentración, cuando ves los nombres y los apellidos y al lado las edades, es imposible quedarse impasible ante esa situación. Entonces eso es lo que a mí más me impresiona realmente, eso y las fotografías. Ramón siempre se ha preocupado por poner rostros a los protagonistas de la historia y lo hace con personalidades, no solo con Concha Espina, que sí que hay bastantes fotos de todas las edades suyas, sino de otro montón de mujeres. Y a mí me resultaba también especialmente duro todas las historias de torturas, violaciones, etcétera, sobre todo por lo que decía, por esa relación de nombres y apellidos, porque cuando leía los nombres y apellidos pensaba que un montón de personas al leer el libro encontrarán ahí a sus seres queridos. Es posible que haya personas aquí esta tarde cuyos seres queridos estén anotados aquí en este libro. Y eso es algo que hace que la historia se vea de otra forma diferente a una serie de datos anotados sin más. Luego me he impresionado algunos datos que he anotado, he entresatado algunos, que bueno, que les voy a leer. Por ejemplo, en 1944 había 12.000 menores de 3 años en las cárceles. En Cantabria, entre 1937 y 1943, hubo 24.504 consejos de guerras sumarísimos. En España, entre 1934 y 1940, en seis años, el número de presas pasó de 487 a 23.232. En Cantabria, entre 1938 y 1951, más de 44 mujeres murieron en las cárceles, de las cuales siete eran niñas de meses. Y hay un artículo, el artículo 240 del Código Penal, que condenaba a las mujeres que hubieran escrito algún artículo en un periódico, tendrían, sufrirían como condena seis años y un día. Eso en un periódico normal. Pero si el periódico era extremista, podría ser pena de muerte. Y se habla de más cosas en este libro. Se habla también de turismo carcelario, se habla de las mujeres, de los topos, las mujeres, que es una situación terrible. Yo recuerdo que conocí una de las historias que cuenta aquí, que es la mujer del pintor Laredano Santiago Montes, que yo conocí la historia por su hijo, que contaba, claro, el terror de una mujer que tenía a su marido escondido en casa, no solo a que lo descubrieran, sino a poderse quedar embarazada. A que alguno de los hijos que no sabía que el padre estaba ahí lo acabara viendo y lo acabara confesando si el niño era pequeño, etcétera. Y luego habla también del turismo carcelario, habla de la guerrilla antifranquista. Basta, por ejemplo, digamos que como colofón del libro, podríamos hablar de que el libro lo que nos muestra es, por un lado, el horror de la guerra, lo que supuso la guerra de pérdidas, de pérdidas de vidas, pero para mí lo verdaderamente importante también es que queda claro lo que supuso de pérdidas de derechos para las mujeres. Las mujeres que habíamos empezado a conseguir un trato de igualdad, más o menos entre, en la sociedad, en 1931, que había una constitución, la primera constitución democrática que aparece, que tenemos en nuestra historia, porque otra cosa que yo habré comentado antes, que luego ya se me ha pasado, es, por ejemplo, en los libros de historia, tanto en los libros de secundaria como en los libros de bachillerato, con frecuencia se habla de constituciones democráticas en España. No hay una constitución democrática antes de 1931, no puede haber una constitución democrática cuando el 50% de la población no tiene derecho al voto. Pero eso se lee en los libros, no de una editorial, de la práctica totalidad de las editoriales. Algo pasa en una sociedad que es capaz todavía de tener eso anotado en sus libros de texto para sus estudiantes. Y lo que me parece verdaderamente interesante, les leo aquí, es el ideal de mujer que en este país tuvimos entre 1937 y 1900, digo, en 1937 en Cantabria, el resto en el 39, y en 1977 era el ideal de mujer, el de la sección femenina, el de Pilar Primo de Rivera. Anota aquí Ramón algunos, algunas, les leo. Todos los días debemos dar gracias a Dios por habernos privado a la mayoría de las mujeres del don de la palabra, porque si lo tuviéramos, quién sabe si caeríamos en la vanidad de exhibirlo en las plazas. No hay que ser una niña empachada de libros que no sabe hablar de otra cosa, no hay que ser una intelectual. Las mujeres nunca descubren nada, les falta el talento creador reservado por Dios para las inteligencias varoniles. La vida de toda mujer, a pesar de cuanto se quiera simular o disimular, no es más que un eterno deseo de encontrar a quién someterse. Y hay otro comentario que también me resulta especialmente divertido, que dice, si la mujer es culta, habla de la educación de los hijos, dice, si la mujer es culta puede intervenir directamente en la formación cultural de los hijos, ayudándoles en los estudios que deben realizar. Ahora, si la cultura se lleva hasta el punto de que la mujer quepa en un habido producto intelectual sin una sola de las condiciones humanas que debe tener para alcanzar sus fines naturales, entonces, la cultura es totalmente negativa. Pero gracias a Dios, en España no suele darse este tipo de mujer puramente intelectual. Esto fue el ideal de mujer que tuvimos en este país entre 1937 y 1977. No debemos olvidarlo. Y yo creo, bueno, el libro acaba, digamos, que con una parte más esperanzadora, porque como llega hasta 1977, al final hay un momento en el que Ramón habla de las mujeres que lucharon en la clandestinidad para recuperar estos derechos que se habían perdido. Y yo, para finalizar, para no robar más tiempo, lo que sí que querría es dar las gracias públicamente a todas estas mujeres que entre 1931 y 1977 lucharon de una forma o de otra, para conseguir que las mujeres tengamos los derechos que en estos momentos tenemos en este país. Y darle las gracias a Ramón por haber escrito este libro imprescindible. Muchas gracias. Bueno, pues... Como yo he venido aquí a hablar de mi libro, pues voy a decir también algo, aunque realmente estoy completamente satisfecho y con lo que ha dicho Esther, a la que agradezco sus palabras y también el haber venido en un día como hoy, porque viene desde Villarcaio, que no es fácil llegar en estos momentos y que pase también complicado volver. Pero bueno, ella ya ha dicho nuestra relación y entonces creo, considero, que se ha visto obligada por nuestra amistad, nuestro afecto. No ha dicho el trabajo que hemos hecho en común en muchas obras, que cuando yo sea mayor quisiera ser como ellas ahora, y muchas otras cosas más que la diría porque digamos que de alguna forma, si yo le transmití algunos conocimientos que tenía ya a comienzos de los años 80, que todavía eran pocos, pues es porque buscaba esa continuadora de una actividad que no sabía en mi tiempo cuánto podía durar. Hoy sé que ha durado bastante por parte de ella y también ha durado bastante y espero que dure más por mi parte. De hecho, pues este libro que aparece hoy, no sé si es el 150 y tantos o así de una bibliografía que ha trabajada en solitario en común y en colaboración, pero sí sé que es un libro que mirando es uno de los más voluminosos que he preparado. Es tan voluminoso que he tenido que dejar un capítulo para hacer otro libro con él, que es el de las mujeres en el exilio republicano. Y no es el único, porque el día 25 me parece que se representará otro libro de la Universidad de Cantabria, de homenaje a Eurlario Ferrer, en el cual participo y también andará por ahí ya, supongo, otro libro que es sobre homenaje a Pablo Neruda, también un trabajo colectivo. Así que el año empieza bien y así podríamos recoger de alguna manera pues unos versos satíricos que se le atribuyen a Blasdotero, el poeta, que decía y nosotros vamos a reformarnos un poco para poder reírnos como preámbulo de un trabajo como este, que es tan difícil y tan trágico en algunas ocasiones. Y decía, maldición, solo estamos a 10 de enero y ya me trae el cartero tres libros de Ramón Viadero. Como lo vean ustedes. Y decía, yo lo he abrotado un poco, porque era sobre otro poeta que era sobre el padre Ángel Marudal, que tenía también costumbre de amargar el principio de año de sus amigos enviándole los libros. Bien, esto es la parte, digamos, un poco jocosa, festiva de este trabajo, que me ha llevado un año intensísimo, creo que no he trabajado tanto durante tan poco tiempo de mi vida, un año, para poner a punto este libro, que no se hace en solitario, que se hace ordeñando las jugores de los historiadores que me han precedido en este tipo de investigaciones y que quedan debidamente reflejados ahí. En algunos casos yo diría que están hasta vampirizados, porque han hecho trabajos, algunos trabajos de campo que son memorables y que son verdaderamente pioneros en esa actividad. La Universidad de Antalya, en su momento, podía haber destinado una parte de sus estudios a lo que sería la historia oral, aprovechar que todavía vivía la gente y que podía contar historias que nunca vinieron en los periódicos de su tiempo, historias que nunca aparecen en los documentos de nuestros tiempos. Pero no fue así, simplemente hubo un profesor que recuerdo siempre con mucho cariño, que fue Vicente Fernández Benítez, que dedicó parte de su trabajo a ir investigando y preguntando a la gente qué había pasado de verdad durante la guerra civil en un bando y en el otro, porque eso es otro que ya ha dejado bien desbozado Esther en esa presentación, que ha intentado reflejar las vivencias de las mujeres en los dos lados. ¿Por qué razón? Pues por la misma que él trabajaba entonces con esa intensidad de recuperar recuerdos que se iban perdiendo ya con el paso del tiempo. Y es que la mujer ha perdido siempre en las guerras. Realmente ya nacía como perdedora, nacía como un segundo plato de una mesa que estaba servida por ellas, pero para saborearla, los hombres que son los que iban a hacer luego la crítica gastronómica. Curiosamente. Así que he querido recuperar ese recuerdo de esas mujeres a través de ellas mismas, las que han sobrevivido en este tiempo tan difícil para mucha gente, y si no, de los herederos o de las herederas. ¿Qué me he encontrado en esos tiempos? Pues mucha dificultad, lógicamente. En mucha dificultad porque todavía con el paso de los años, de los muchos años, hay mucha gente que dice más vale no hablar de ello que recordarlo, para que remover la memoria histórica, todas estas cosas, que tendrán su derecho a decirlo. La gente debe decir lo que piensa, también pensar lo que dice, que eso no suele ocurrir, pero lo que sí es verdad es que solamente sabiendo lo que ha ocurrido podemos tener la oportunidad de no repetir los fallos que se han manifestado aquí o fuera de aquí. Quiero decir que la historia de nuestro país, la historia que se habla a veces como una lección de democracia y de vinacer, que fue la transición, pues que se traslade a otros lugares para que no repita los errores que tuvimos nosotros con anterioridad. Quiero decir, como un pequeño inciso, que este libro está escrito no sólo con la documentación de lo que se han recogido en los libros, con las entrevistas, no solamente de ese año, sino desde muchos años atrás que había realizado, sino también durante el año 2016, con un sentimiento profundo de pena, porque cada día alternaba la relación de sus páginas con la visión de las imágenes que nos daban de las guerras dentro del Oriente Medio y dentro también de ese traslado del horror y de la insolidaridad que se ha producido en una Europa que yo creía que estaba civilizada después de la Segunda Guerra Mundial. Y así proyectaba las imágenes de los años 36-39 y después de los años 39 hasta el 45 que se habían producido por Europa, por Francia, por Alemania, por los campos de concentración y los campos de exterminio y las proyectaba ahora diciendo no hemos aprendido nada en absoluto. No sólo no hemos aprendido nada, sino que estamos dispuestos a cometer los mismos errores ya conocidos y otros por venir que son nuevos, pero no que no son muy diferentes. Fíjense, cuando veo a ese señor Trump, al que le podría envidiar solamente la penambrera, cuando le veo en la televisión, pienso, y las cosas que dice, pienso que la era de Truman, que por cierto se empiezan igual los amellidos, pues está próxima a un señor como este, como lo ha dicho Obama, un país como este, que es la primera potencia mundial, no se puede llevar como un negocio familiar, pero no se puede trabajar con los medios que tienes a tu alcance para destruir el resto de la humanidad, como hizo Truman, para señalar que después de la segunda guerra mundial, el vencedor había sido realmente los Estados Unidos lanzando esas bombas atómicas sobre Japón. Así que hemos aprendido muy poco y si no estudiamos y escudriñamos en la memoria de todos nosotros, la colectiva y la personal, pues seguramente no aprenderemos nada. Lo que dejaremos para los que vengan después serán bajos recuerdos y futilidades de un tiempo que pasó, pero que no se ha sabido explicar debidamente cómo es y que a veces resulta que hace 80 años, pero que podía hacer también 80 siglos, porque la manía del ser humano de matarse entre sí, pues es una manía que viene de muy atrás, antes había una supervivencia para conseguir los pocos alimentos que se podían conseguir y esa supervivencia era golpes de porra, pero ahora la supervivencia se produce con métodos mucho más sofisticados, pero sigue siendo igual. El poderoso quiere acabar con el débil, pero no de todo, porque el poderoso vive del débil y el ser fuerte que es el hombre, pues vive de un servicio que le presta el ser débil que es la mujer y cuando la necesita para unas cosas la utiliza, cuando la necesita para o no la necesita para ninguna cosa acaba con ella y la escala iría de tal manera que pasaría los mayores con los menores, los mayores con los ancianos, los seres más débiles y todos ellos con los perros y todos con las plantas y cada uno fijando un poco, marcando el territorio de su poderío. Así que todo esto de alguna manera tenemos que entenderlo a base de los golpes que nos da la historia, pero esos golpes tenemos que contarlos, tenemos que definirlos y tenemos que transmitirlos a los que vengan detrás de nosotros. Con esa impresión, bajo esa impresión terrible de estar viendo en color, pero con imágenes que en mi retina se producían en blanco y negro, he ido redactando este libro y de alguna manera es un libro lleno de dolor, de dolor por lo que ocurre ahora, de dolor por lo que ocurrió entonces, por aquellas personas que dieron su vida muchas veces sin saberlo. Esta es una de las paradojas de las mujeres, que así como los hombres protagonizaban muchas de las hazañas o de las terribles venganzas que se producían, pues las mujeres estaban en una segunda fila pero pagaban las consecuencias. Primero, como mujeres que querían ser como tales, se ha hablado aquí, la mujer quería tener derecho al voto y hay un capítulo que se dedica a la larga lucha por la constitución del voto femenino, en una sociedad que desde 1890 se hablaba del voto del sufragio universal, cuando dejaba fuera de la posibilidad de emitir ese voto a las mujeres que son, como todo el mundo sabe, el 53% de la población. Dejaba fuera también a una gran cantidad de jóvenes, porque incluso en la época de la República, la Constitución Republicana de 1931, para llegar a la componenda de que las mujeres pudieran votar, que fue una componenda entre gentes de varios partidos, incluso las propias mujeres, como saben ustedes, estaban en desacuerdo, unas de que emitieran el sufragio y otras decían que debían de emitirlo, es más, de las tres mujeres que había en el hemiciclo de 1931, de las tres mujeres, dos estaban en desacuerdo con que se votara, y no eran dos mujeres, estaban nicolas reaccionarias, sujetas, como decían algunos, al voto de la sacristía o de profesionario, eran dos mujeres muy avanzadas, progresistas, las tres eran incluso masonas, las tres mujeres que estaban en el hemiciclo, pero dividían su criterio, porque unas consideraban que en ese momento la mujer no estaba preparada para emitir el sufragio libremente, y la otra, que era Clara Campoamor, que por cierto descendía de Cantabria por vía paterna, pues la otra consideraba que ahora o nunca, porque las cosas que se hacen en diferido, lo que diría la otra, esas cosas acaban por no hacerse, por no hacerse, se van dejando, se van abandonando y nunca aparece la ocasión, entonces la ocasión tiene que ser en el momento en que se decide, que se considera que es fundamental hacer, y que además que las condiciones son propicias para tal, tengan en cuenta, que España fue, si no recuerdo mal ahora, de memoria, el país número 21, en aceptar que la mujer pudiera votar en igualdad que el hombre, pero todo había empezado en 1890 y tantos, cuando en otros países, algunos tan lejanos como en Nueva Zelanda, del Nuevo Mundo, se aprobaba el derecho al sufragio femenino, y en España, como en tantos otros lugares, se reían de esas mujeres y se las llamaba peyorativamente lo que debía ser de derecho sufragistas, recuerdan las sufragistas, luego ha habido las sin sombrero, las feministas, también en una terminología un poco peyorativa, etcétera, etcétera, pero muchas otras cosas más, también se las ha llamado, y aquí aparece, y no tan dejamos las fechas, por ejemplo, algunas mujeres recuerdan en sus detenciones como militares, por ejemplo, o gente de los cuerpos de seguridad del Estado, en este caso de la Guardia Civil, cuando las detenía, dice, puta, era la palabra más suave que nos daba, pero sobre todo la más reiterativa, la más repetida, y decía, éramos putas porque éramos rojas, así nos consideraban, entonces la mujer que buscaba alguna cosa fuera de lo común, pues estaba considerada en el terreno político una desafeta, pero en el terreno moral todavía mucho peor, y no es algo tan lejano, miren ustedes los periódicos de hoy y de ayer, hay un juez que le acaba de condenar el Consejo General del Poder Judicial, simplemente porque en sus expresiones decía o calificaba a las mujeres solteras con hijas de putas, y a los homosexuales de gays y maricones, y a los matrimonios heterosexuales, pues cosas de tipo todavía con un tipo mucho peor, y ha tenido que intervenir el Consejo del Poder Judicial, pero va a seguir emitiendo, tiene 3.000 euros de multa, pero va a seguir emitiendo sentencias, dictando sentencias, el pensamiento por 3.000 euros no se le va a acabar, va a seguir porque ya venía de estos sitios donde había sido trasladado por un pensamiento tan cabrenícola. Entonces, esto se repite continuamente porque hay personas que vuelven al pasado o que tienen el pasado metido de una manera traumática dentro de sus mentalidades. Yo que he ido a buscar, como decía antes, la unidad entre las mujeres de diferentes ideologías a través de lo que han podido participar activamente dentro de la sociedad para que la sociedad evolucione, e incluso aquellas mujeres que iban en contra de la evolución de la sociedad al participar, ya era una manera de avanzar, de manifestar que estaban deseosas de tener un lugar dentro de la sociedad muy parecido a lo que ocurre. Lo que ocurre es que a veces las ideologías o los propios hombres lo que hacían era retrasar o deformar, mistificar esas buenas ideas que tenían. Estábamos hablando antes de que la República incluso moderó un poco el derecho más amplio al voto y lo subió hasta los 23 años. O sea, en relación con ahora, se dan cuenta de la diferencia terrible de 5 años y lo que supone esa diferencia. Podríamos decir, no, es que entonces los chicos de 18 años no estaban preparados. No estaban preparados, pensaban el resto de la sociedad, pero como no había unos cauces determinados dentro de la vida política para manifestar su manera de pensar a través del sufragio, lo que hacían era manifestarse por otros lugares que eran los violentos, las calles. Ahí salían las pandillas que manifestaban con violencia, con fuego, etc., sus ideas y lo que hacían era, de alguna manera, preparar el resultado o modificar el resultado de las urnas a través de algo que eran las muertes, totalmente absurdas, pero por la única forma que tenían de hacer pacientes lo que pensaban sobre la sociedad. Por lo tanto, la propia República, de alguna manera, restó la posibilidad de que estos jóvenes que habían nacido alrededor de 1920, que los más avanzados habían estudiado en escuelas laicas y que otros habían estudiado en la universidad y que sus medios económicos de su familia se lo permitían, pues no tenían un cauce de participación. De ahí, las juventudes socialistas unificadas, la gente anarquista de la CNT, la gente de Falange, la gente carlista, etc., etc. Para ellos no había ese cauce de expresión de la voluntad a través del voto. Se le reducía a un camino que era el de hacer de guardias de la corra, de alguna manera, de partidas de la corra en las calles. Y las mujeres, incluso de las partes más reaccionarias, digamos, del pensamiento, pues también lo que incidían eran en buscar un lugar que los hombres las permitieran. Eran como una especie de sección femenina, sí, pero sección femenina de los hombres. Quiero decir, como un lugar, como el reposo del guerrero, pero de una manera más avanzada. No pedían poder votar. Ninguna podía poder votar, salvo un núcleo muy pequeño, que en un momento determinado de lucidez, y fue la acción católica en los años 20, y, finalmente, encontró que en el voto femenino podían ver, de alguna forma, que esas mujeres tenían un poder de decisión sobre la sociedad. Y, de hecho, hubo bastantes mujeres directivas que se presentaron, incluso, a diputadas, pero que no salieron nunca, porque no eran apoyadas por los hombres. El problema es que, en un mundo político, no digamos el otro, en un mundo político donde los hombres son los que mueven los hilos, donde los mayores son los que mueven los hilos, los menores y las mujeres que están detrás, no les queda más remedio que seguir ese juego, que ya está, además, montado, o quedarse fuera. Ahora, hoy en día, todavía, yo, que me considero un feminista, coyuntural o circunstancial, porque creo que algún día, a lo mejor, si esto sigue así, puede, por razones muy difíciles de explicar aquí, cambiar todo de tal manera que se dé la vuelta a la tortilla, y entonces nos encontraríamos en la misma situación que estamos ahora. Pero hoy en día soy muy crítico con el papel también de las mujeres en la vida política, y no hay más que ver algunas caras de ellas cuando salen en la televisión, para darse cuenta de que eso no es lo que es representar a las mujeres ni a toda la sociedad. Esas son figuras que aprenden el trabajo político en los hombres, y emulan, reproducen lo que los hombres hacen, porque creen que así, de esa manera, habrá un puesto para ellas, que la mayor parte de las ocasiones, el puesto, es muy parecido al de la mujer florero, una mujer que tiene que poner, en cualquier candidatura, hay que poner una, o una lista cremallera, lo que se quiera. Lo mismo que empieza a surgir la moda de poner un gay dentro de las listas, porque es buena, para dar una sensación de amplitud, de una sensación política de avance, etc., y también se pone a una persona discapacitada, en fin, se va buscando un poco sectores, pero mientras el grueso de la sociedad, los que mandan en las cúrbulas, no vean que aquello debe ser producto de una evolución de la sociedad, y que lo que importa es que las mujeres se manifiesten como son, aunque sea contrario a los intereses de los mayores, pues entonces se ha avanzado muy poco, y lo que se hará es una mala copia, por parte de las mujeres, de lo que están haciendo los hombres, que al fin y al cabo son los que deciden las candidaturas, como podrán ustedes ver en la gran parte de los partidos políticos, que la cúpula está propuesta por hombres, y son los que deciden. Lo demás no son más que anécdotas, datos pintorescos, y juego para que el zapping nos divierta un poco con la salida de tonos de algunas de esas personas. Así que finalizo diciéndoles que el libro es consecuencia de muchísimos años, ahí vendrán entrevistas desde los años 70, algunas que pude hacerlo con dificultad, otras que no conseguí hacerlo. Fíjense, en el año 77, 78, fui la primera persona que escribió algo en los periódicos sobre que hubo un bombardeo en Santander, el 27 de diciembre de 1936. Siempre se hablaba, todos los años en esas fechas, venían las esquelas de los caídos por Dios y por España, que realmente habían caído porque estaban en el barco en ese momento, pero no estaban allí por Dios y por España, estaban porque habían sido detenidos por diferentes razones de tipo político, pero nada más. Y resulta que no venía nada sobre las personas que habían muerto ese día, que fueron 60 y tantas, muy pocas, al lado de los ciento y pico que fueron muertas en el mismo barco, no venían ninguna referencia, nunca. Era una cosa, digamos, inexplicable. ¿Cómo puede producirse una matanza de ese tipo sin dar una explicación de lo que ocurre anterior? Que es un poco la razón, lo mismo en Santander, que ocurrió en Bilbao, que ocurrió en Gijón, que ocurrió en Málaga, que después de un bombardeo contra la población inerme, a la que no le preguntaron tampoco qué ideas políticas tenía, si mueren 160 mujeres en toda Cantabria en los bombardeos y quedan muchas otras heridas, pues cuando tiraban las bombas, que por cierto eran alemanes, tampoco les iban a preguntar a qué partido estaban ni qué idea tenían de la vida, estaban allí, caían las bombas y volvían en paz. Algunas personas, incluso del diario Montañés, pues murieron en ese bombardeo. Por lo tanto, fue la primera persona que lo sacó para que se explicara de alguna manera algo tan irracional como es lo que ocurrió después, pero que había existido por una consecuencia anterior también terriblemente irracional, aunque se aceptaba como normal. No solo eso, sino que se negaba. Esta concha espina no solamente obvió que hubo ese bombardeo, sino que dijo que el de Guernica había sido hecho por los propios rojos, en una huida. Y ahí quedan los libros. Pero muchísimas versiones originales decían que las propias tropelías que ocurrían en un momento determinado dentro del mundo republicano, pues era hecho por los mismos rojos desesperados. Por lo tanto, la historia que teníamos era una historia que no servía. Fui directamente a uno de los focos de las muertes, el barrio Obrero del Rey, que se llamaba. Y quise hablar con supervivientes de entonces. Y me encontré a unas señoras ahí sentadas, tomando el sol en aquella media ladera que es estupenda para los días de verano y para el día 27 de diciembre del 36, que hacía un día de sur, estupendo. Y al preguntarles qué sabían de aquello, pues no quisieron hablar. Y alguna me dijo, mire, no voy a hacer que me quite la pensión. Claro, ahora es una cosa de gracia, pero una señora que vive, que ha conseguido superar una guerra, una posguerra, un bombardeo y todo eso, pues lo único que le queda es la pensión. Y en aquellos momentos del año 77, 78, 79, pues efectivamente el miedo que había era que lo poco que había conseguido pues se lo quitaran por meterse en algo que consideraba que podía ser peligroso. Es más, un hijo de aquellas señoras salió rápidamente y dijo, ¿qué hace usted aquí? ¿Por qué viene aquí a remover esto? Deje usted en paz, tranquilo, a esta señora se cree. ¿Es bien? Hasta ahí hemos llegado, publiqué el artículo, luego se recogió en un libro y al cabo de un tiempo, estando en la biblioteca municipal de Santander, apareció un individuo que andaba buscando. Le habían dicho que yo andaba para ahí entre los periodos de aquel tiempo y me dijo, mire, me gustaría que me dijera usted dónde salió la noticia de ese bombardeo. Los cuatro perécticos que había entonces de Santander dieron la noticia a primera plana y digo, pues, esto está en Cantabria, con el Dere Montañés, en la voz de Cantabria y en la región. Dice, me puede usted enseñar y tal. Y digo, ¿por qué tiene usted ahora tanto interés en saber de esto? Dice, es que el gobierno de Felipe González ha dado un millón de pesetas a víctimas de aquel entonces y yo tenía unas gentes supervivientes y tal, vale, pues, las miserias humanas son tales, pero también es verdad que ya se había llegado a una situación en que el miedo había desaparecido en parte. Lo único que quedaba era el reciente intento de golpe de Estado de teniente coronel Tejero. Así que vemos que siempre andamos con miedos y lo que no se consigue y lo que no se deja claro en una ocasión, pues, queda ahí pendiente y de alguna manera aparece más adelante. Así que yo he intentado recuperar la memoria de todas esas personas y posiblemente a muchas de ustedes les resultará atoxigante el que tantas gentes cuenten en breves líneas lo que les había pasado en un momento determinado en un lugar de trabajo, en el lugar donde vivía, con unos vecinos, los que se aprovecharon, aquellos que utilizaron para su propio provecho la desgracia de los demás, aquellos que sacaron lo más terrible y lo más vil que había dentro de ellos, por ejemplo, las violaciones, violaciones que hubo en las dos partes, pero violaciones que de ninguna manera fueron institucionales, fueron violaciones por parte de gente que aprovecharon el ruido que había en aquel momento para llevarse por delante aquellas mujeres hacia las que tenían por ciertas apetencias, lo mismo que se quedaron muchos con las posesiones de otros, unas veces porque les consideraron malditos, otras veces porque las metieron en la cárcel, otras veces porque se fueron al exilio y les despojaron a ellos y a todos los supervivientes de la familia de todas esas propiedades. Las guerras traen como consecuencias el abandono de las propiedades y el dejar inerme a la población en manos de aquellos que pueden servir. Queda finalmente, no ha hecho mención, ha hecho inter, pero queda una historia tan común entonces como es el del estrapezo. ¿Recuerdan ustedes? El estrapezo. Fue una perversión en los años 40 de una expresión que venía de los años 30 que ya en sí era también pervertida de la versión original. En los años 30 el partido de Lerlus que era un partido inicialmente de come curas y que decía que habrá que alzar los velos de las doncellas para convertir de hermanas en madres y de vírgenes en mujeres, etcétera, etcétera. Ese grupo una vez que llegó al gobierno se convirtió en el mayor estafador política y económicamente. Y entonces a las actuaciones de parte de esos miembros del gobierno se les llamó estraperlistas por una idea que había del extranjero de la palabra estraperro. En los años 40 los y las estraperlistas eran las mujeres que vendían mercancías que no podían pasar por la cartilla de racionamiento y que, sin embargo, pues podían conseguir. Por ejemplo, aceite, harina, huevos, un viaje hacia los pueblos, de los pueblos traer a la ciudad, a veces incluso eran con intercambios, gente que tenía que deshacerse de pequeñas propiedades, joyas, dos reliquias que tenían y las cambiaban por pre. ¿Qué pasó? Las mujeres que hacían aquello para sobrevivir, porque había viudas o mujeres de presos con nueve hijos, con diez hijos y más, pues tenían que hacer cualquier cosa para sobrevivir, los guardias les echaban el alto y se quedaran con la mercancía para no tener que declarar mejor para ellas, por ejemplo, así no iban a la cárcel, pero aquellas personas que por sus contactos con la vida política podían permitirse la importación de montones de productos que en principio iban desde la gasolina y acabaron a los años 50 en las medias de cristal y en las lacas de uñas, durables, ¿se acuerdan? Durables, pues esas personas se hicieron ricas, no solo ricas, se hicieron millonarias, las que consiguieron tener en su poder la posibilidad de contar con todo lo que quisieran, por ejemplo, de cemento, pues se hicieron grandes constructores y empezaron como albañiles, pero muy relacionados con el mundo de la política, gentes que simplemente por sus contactos pues consiguieron unas fortunas, de ahí la diferencia entre aquellos que conseguían a través de la política lo que no podían conseguir a través de los negocios y aquellas dos personas que por sobrevivir podían ir otra vez a la cárcel o podían perder lo poco que había conseguido. Termino y ya porque se va pareciendo un poco a un sermón y bueno, pues quedo también y lo digo en el libro muy agradecido por algo que Esther ha manifestado es esa idea oral del libro, es un libro que bebe muchas fuentes que es las que se han proporcionado información y entre otras fuentes que son de personas con nombres y apellidos que figuran al final de esto. Fuentes que han hecho muchas veces un gran esfuerzo por transmitir la palabra de aquellos que han desaparecido o por proporcionarle fotografías que son difíciles de conseguir y que en muchos casos se pierden porque las familias pues muchas veces no saben ya los herederos que era esa persona con ese aspecto antiguo y he visto también incluso las mujeres pueden tener también una sensación más moderna a pesar de haber pasado los años y que las modas muchas veces pues vuelve la moda la moda retro. En el libro también manifiesto mi pesar y esto ya es una crítica definitiva porque al trabajar en la hemeroteca una hemeroteca riquísima hay pocas no sé si alguna de provincias podrá ser tan rica como es la nuestra con una cantidad de fondos casi todos donados por coleccionistas porque hoy en día no hay un sistema de poder utilizar los medios tecnológicos para sacar el partido que debería tener. Yo empecé dejándome la vista con los periódicos son cuatro los que había diariamente en esa época en algunas ocasiones hubo seis cabeceras diarias me dejé allí la vista y que ahora que hay unas pantallas es peor todavía me la dejo más todavía entonces no hemos avanzado porque no interesa y esto es una crítica total cuando se habla de la ciudad inteligente si la ciudad inteligente está agida por tontos y tontas pues entonces vamos a ir más bien para atrás esto de ciudad inteligente no tiene nada y ahí tienen ustedes que hoy en día no solamente se puede acceder a unos aparatos que son inservibles porque ya son caducados pero no se puede sacar fotocopias ni tampoco se puede sacar de esto digitalizar las imágenes de esa riquísima es como si la biblioteca de Méndez Pelayo no se pudiera consultar y para que sirve entonces la biblioteca de Don Marcelino de 43.000 volúmenes los periódicos es para que sirve si no puede sacar el material si la gente de fuera no puede venir a investigar seguramente en el fondo hay una idea también de que no se sigue investigando que no se remueva el único pasado que podemos tener acceso que es el de los periódicos inconsciente o inconsciente y eso esa crítica la hago al final porque si se puede todavía modificar esa posición pues será para bien de todos y para bien de los investigadores y nada más muchas gracias por haber venido y por haber superado la gripe que andamos ahí gracias 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 y ahora si alguno de ustedes quiere hacer alguna pregunta insisto alguna pregunta pues he llegado por tu día bueno si el turismo carcelario incluso todavía es una de las maneras que hay digamos por un lado de rebajar la fuerza que puede tener un preso cuando está en un mismo sitio o una presa cuando está en una misma cárcel y conoce y se mueve perfectamente como supongo al final cuando son por muchos años se mueve perfectamente con los contactos y demás y por otro lado también de rebajar la tensión que las familias pudieran ejercer teniendo cerca por ejemplo con los vascos se ha hecho también para desarticular de alguna manera esa relación pero con las presas en este caso políticas de los años 40 se las trasladaba continuamente de una cárcel a otra que era una manera de castigar también y aquí pasaban presas que eran de Madrid por ejemplo venían de ventas de la cárcel de ventas desaturarán de otros lugares y se tardaba un tiempo en aclimatarse y cuando se habían aclimatado pues ya tenían que moverse por eso lo de turismo figura inclusivas por ello he visto una cosa curiosa que observaban algunas presas de las orlatas yo estuve en las orlatas no ahí cancelado por supuesto si estuve en otros sitios pero en las orlatas estuve y vi a las presas entonces observaron que los años 40 de repente gracias a una detención masiva sobre todo en el año 40 41 todavía 42 de las gentes de Lierganes de la comarca de Miera vinculadas al cariñoso casi todas familiarmente de tal manera que pueden conducir equívocos porque las llamaban las cariñosas a todas pero bueno eso es un equívoco como también hay un eslogan que era que si quieres estar sano y hermoso compra carne de un del cariñoso porque tenían algunos familiares tenían esto carnicería entonces observaron que esta mujer recibía muchísimos paquetes con alimentos de sus pueblos que eran demasiado para ellos y que repartían entre todas las otras presas porque las sobraban o porque entonces el turismo en ese sentido encarcelario podía de alguna manera pues no tenerse de esa posibilidad de que llegaran de repente otras de otro lugar que estaban bien surtidas las que venían del País Vasco también porque eran de familias pues más económicamente mejor colocadas etc. eso es el turismo carnicario ¿alguna otra pregunta? si por ahí había levantado la mano creo que el archivo de Samantha de García de Española hay cientos y cientos de cartas archivadas y no aparte de preguntar y querer introducirte en ese archivo es muy difícil incluso esas cartas les han dicho que por favor las devuelvan a sus parientes ya que tienen direcciones y dicen que no y mucha gente ha ido a por ellas porque es el último recuerdo que han tenido de sus familiares y lo último reciente que estamos viviendo en este año el archivo de Salamanca sirve para hacer ya que bien has expresado tres personas o tres mujeres que te dieron el voto popular eran perdona que tanto persiguió a Franco la masonería en el mismo archivo me quedé sorprendido en Salamanca e hicieron una exposición sobre ese tema que tanto difundió Franco en todos los discursos que siempre decía de la masonería y en un espectáculo horroroso y al salir yo que no soy experto de la masonería lo que esté indignado diciendo que parecía mentira que hoy en plena democracia la reacción que existe todavía contra el saber de estos hechos sea tan fuerte y tan potente bueno muchas gracias y felicitarte y a todos los presentes por este libro efectivamente el centro de la memoria histórica que es el de Salamanca donde se ha ido acumulando a lo largo de todos los últimos tiempos los materiales que hay sobre la guerra civil incluso de la república pues es un lugar donde hay es riquísimo pero no está descentralizado de tal manera que solamente ha conseguido los catalanes por las presiones que en su momento tuvieron y cuando vieron que había un flanco por donde entrar que era que José María Nars sabía hablar catalán en la intimidad pues por ahí entraron y consiguieron que les dieran los originales para Cataluña con gran problema porque problemas de diverso índole por ejemplo Salamanca se opuso porque pensaba que una de las digamos visitas turísticas de los investigadores que hacían a Salamanca se iban a perder porque ya la gente no tenía que ir allí a ver a los papeles in situ es como si se viene aquí a Santander a ver los materiales de don Marcelino Méndez y Pelayo que si esto se mete se pone se cuelga en internet pues va a ser un bien para todos pero seguramente para la ciudad pues en aquellos investigadores que vengan sobre todo en los veranos pues no le va a beneficiar pero hay intereses de otro tipo que índole mayor y yo yo estoy contento con los resultados que he tenido yo he ido a Salamanca en alguna ocasión he puesto cartas me lo ha mandado ingreso en dinero porque se han dotado las cuestiones que todo todo cuesta y a veces incluso sin beneficio para el Estado porque a veces hay que pagar una cantidad tan ínfima que solo el papeleo que hay que rellenar por parte de ellos pues no les justifican y luego lo otro que dicen de la masonería efectivamente la masonería hoy en día es una sociedad que antes era secreta pero que ahora es completamente legal y aparte de los prejuicios que puedan tener algunos pues es completamente libre y no hay por qué de alguna manera pues reírse de ella o dañar la imagen ¿no? no sé si te refieres a que hay una habitación allí que han hecho como una reproducción de una logia ¿no? porque el demonio consuelva y ve el exceso de la cabecera bueno eso dice también un poco de una idea de un tiempo ten en cuenta que era un tiempo tan confuso que siempre se ha dicho que el propio Franco iba contra la masonería porque no le dejaron entrar pero lo que sí es cierto es que su hermano Ramón y posiblemente Nicolás que no quedó nunca claro habían sido de la masonería lo mismo que muchos generales golpistas también fueron de la masonería y no les pasó nada hay dos preguntas y ya terminamos Ramón ¿has investigado si en los campos de concentración que hubo en Cantabria hubo mujeres y en qué condiciones estaban? sí no he visto en los campos de concentración uno de ellos era la Magdalena otro fue la Plaza de Toros pero son campos de concentración coyunturales en los primeros momentos y otro era el de Corbán también luego había por la región pero en los campos de concentración no he encontrado ninguna mujer así como ha hecho una lista de las mujeres que pasan por las prisiones dentro de las que he conocido incluso las que mueren en prisión porque es otro dato que nunca suelen tener en cuenta los historiadores que hay muchas mujeres que mueren en prisión ellas y sus niños menores porque hay una ley que les permite hasta los tres años tener a los niños menores así que eso sí lo he investigado lo otro no ha encontrado ninguna en estos casos pero vamos aquí hola por el lotes si tuviera que recomendar un libro que resumiese en la segunda república ¿cuál sería? hombre hay de tienen Stanley Paine que es un historiador bastante neutral pues tiene unos cuantos o varias ediciones del mismo libro en algunas ocasiones está Sambu que también tiene algunos otros libros pero yo creo que no hay el libro definitivo como intentó en su momento Hugh Thomas hacer sobre la segunda república no hay el libro definitivo ¿por qué motivo? porque la información que se está produciendo en los últimos tiempos es tan grande que sería necesario estar revisando en todo momento por ejemplo incluso la terminología que se utiliza dentro de los libros ha quedado totalmente caduca ya no se puede hablar de la misma manera a unas personas por sus ideas por sus tendencias que se hablaba al principio o cuando se habla de asesinos por ejemplo son asesinos aquellos que matan a las personas en una cárcel pero no aparecen como tales los que violan en una cárcel o los que violan fuera que tal y acaban matando a esas personas para no dejar en huella quiero decir la terminología es importante también para poner al día la idea que ha habido y que debe haber sobre la segunda república y esto además hoy en día es todavía tan patente la desmemoria pero al mismo tiempo la misificación que pongo un ejemplo los matrimonios gays es incomprensible en sus tiempos se persiguió no solo los matrimonios incomprensibles sino se persiguió a los gays a fondo y además se creó una ley que se llamaba la ley de 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 que que fue todavía existió hasta el año 77 aproximadamente que se aplicaba a todo este tipo de gente que se consideraba que normalmente además eran hombres porque curiosamente a las mujeres daba igual que que fueran gays o no fueron eran los hombres los los que ponían en peligro el concepto baroní del mundo bueno pues luego cuando se ha el matrimonio que se ha aprobado ha habido una serie de firmas en contra de ese matrimonio por parte de diputados se han impugnado matrimonio y todavía debe quedar por ahí impugnado me parece que son 50 o 60 los que eran necesarios para poder impugnar la ley sin embargo el otro día he escuchado a un alto dirigente del PP que el PP no ha tenido nunca nada en contra de los gays de los homosexuales entonces claro quizá la circunstancia coincida en que ese señor es gay que se casó por el matrimonio gay y que consiguió que dos o tres dirigentes de su partido estuvieran ahí pero eso no hace olvidar que efectivamente los grandes perseguidores de los gays durante todo tiempo no están precisamente aunque los haya todos los partidos pero no estén precisamente entre los partidos de izquierda sino que se han polarizado en los partidos de derecha posiblemente por la influencia que ha tenido la iglesia sobre ciertos sectores de esos partidos no todos pero sobre ciertos sectores confesionales de esos partidos entonces se nos quiere engañar a estas alturas como si fuéramos de que no ha habido nada en contra de los gays bien pues como habíamos dicho eran las dos últimas preguntas yo les agradezco a José Ramón y a Esté que le han presentado esta obra a ustedes por su presencia y le hay mejor homenaje para un autor que le dé su libro y antes de leer su libro hay que comprarle que a José Ramón pues se ofrece para firmar a los que adquieran el libro a la salida gracias